Cloud en Super Smash Bros, Link mujer que sigue Crash Bandicoot en Mario Kart, así el Nintendo Direct de hoy, yo soy Jorge Díaz y esto es Atomix Daily News. Tal parece que este Nintendo Direct fue dedicado exclusivamente a los friki placeros y a mí, o sea lo mismo, pues Cloud va a estar en Super Smash Bros. Los friki placeros lo pidieron y Nintendo lo cumplió. La obra maestra de Masahiro Sakurai recibirá a Cloud de Final Fantasy VII. Después de meses de que se llevara a cabo el Super Smash Bros. Fighter Ballad, los resultados han revelado que uno de los personajes más votados ha sido Cloud. Tendrá el skin clásico y el gabardinoso de la película de Advent Children. Lo interesante es que a diferencia de Solid Snake con Metal Gear Solid Twin Snakes, Cloud nunca ha tenido un juego como protagónico en una consola de Nintendo. ¿Pero a quién le importa? Lo veremos invocando a Leviathan, Ifrit, Odín y más avatares en las peleas y su Final Smash obviamente tiene que ver con el Limit Break. Kudos por los skins de Chocobo. A falta de un nuevo The Legend of Zelda, tendremos Twilight Princess HD en Wii U. Originalmente lanzado en 2006, este juego regresará 10 años después como The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Recibirá el mismo tratamiento del que gozó The Legend of Zelda Wind Waker y nos permitirá disfrutar de la aventura quizás más oscura de Link. Como sorpresa anunciaron un amiibo de Wolf Link. Por otro lado será compatible con Toon Link, Zelda, el Link original, Sheik y Ganondorf. Habrá un bundle con el juego y el amiibo que llegará el 4 de marzo de 2016. Como extras si preordenamos el juego podremos tener de manera gratuita el soundtrack. Finalmente, si tenemos datos guardados en el amiibo de Wolf Link, podremos obtener extras en el nuevo juego de The Legend of Zelda que también llegará en 2016. La popular y exitosa sorpresa de Wii U, Splatoon recibirá muchísimo contenido a partir de hoy. Tendremos nuevo contenido de Splatoon de manera inmediata. Este tiene que ver con armas, mapas y vestimentas. Museum de Alfonsino traerá obstáculos al centro del escenario, proveyéndonos de diferentes ángulos para atacar. Al ser un museo podremos ver obras de arte. También, Magi Magi Resort estará disponible y será un hotel con una alberca. Si caemos al agua moriremos y el nivel cambiará dinámicamente conforme avance la partida mostrando nuevas plataformas. Magi Magi Resort llegó hoy a las 5 de la tarde, mientras que Museum de Alfonsino llegará mañana a las 6. Adicionalmente se añaden modos de juego nuevos sin costo alguno. Finalmente, para Navidad se celebrará Nintendo Treehouse Plath Tournament que llegará en diciembre. Reviviremos los clásicos de la infancia, pues la primera generación de Pokémon rojo, azul y amarillo llegarán a la eShop de Nintendo 3DS. Por si últimamente les dan ataques de nostalgia, ya no habrá necesidad de utilizar el cable link para pelear e intercambiar Pokémon con otros entrenadores en la vida real, pues la primera generación de esta popular franquicia en sus 3 versiones llegará el 27 de febrero a la eShop de Nintendo 3DS. Por fin, anunciaron la fecha del RPG táctico Fire Emblem Fates para Occidente. Con todo y edición especial. Birth, Ride y Conquest son las dos versiones en las que el juego estará disponible. Cada uno tendrá su propia historia y si compramos una en versión física, nos darán el otro digital a un precio más barato. Fire Emblem Revelation nos dará una tercera perspectiva sobre lo que ocurre en las dos historias básicas. Habrá una edición especial que incluye los tres juegos junto con una bolsa, un libro de arte, los dos juegos en cartucho y un código para descargar el tercero. Esta llegará a Nintendo 3DS el 19 de febrero. Hasta aquí las noticias más importantes del Nintendo Direct. Bueno, no porque hubo un montón de cosas como thrillers de Star Fox Zero, Link Mujer, Shadow Mewtwo. Pueden ver toda la cobertura en Atomix.vg en la descripción. Yo soy Jorge Díaz y esto fue Atomix Daily News.